Estamos ya en comunicación con Ana Sobarzo, ella es representante de CONCITEC porque han tenido algunas reuniones que ojalá se encaminen a facilitar el camino para que podamos beneficiarnos del trabajo que están haciendo muchos hombres y mujeres de la ciencia en nuestro país en un momento en el que lo necesitamos. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarla. Muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Antes que nada, muchas gracias por invitar a CONCITEC nuevamente a su radio. Ha sido una de las radios que más nos ha invitado para hablar y discutir los temas de la ciencia y la tecnología mucho antes de que tuviéramos el problema de la pandemia. Y eso es algo que a nosotros nos interesa mucho, poder difendir todo lo que estamos trabajando en este momento. Sí, porque digamos, nosotros creemos, junto con ustedes que están más abocados a la tarea concreta, de que esta es la única vía que nos puede hacer o hacer que mejoremos como país en nuestras respuestas, no solo efectivamente a la pandemia, sino en otros aspectos donde la verdad deberíamos mirarlo con más interés y más atención. Pero vayamos muy concretamente al momento que estamos viviendo, que demanda, ojalá, las capacidades de todos encaminadas a resolver este problema tan serio que hoy día padecemos. Se ha en los últimos días conocido, no cierto, a través de los medios, que hay una serie de unidades de investigación en universidades, en laboratorios, que lo que necesitan es apoyo para encaminar sus investigaciones. CONCITEC ha venido desarrollando en los últimos días, de cara a la pandemia, una serie de convocatorias, por ejemplo, que han sido de los más interesantes y que han sido de los más alentadoras, porque inmediatamente se han producido, ha habido gente que ya se ha incorporado a fortalecer su trabajo. Cuéntenos un poquito este trabajo que está haciendo CONCITEC para después entrar ya más concretamente a los diálogos que han tenido con ellos de cara a la pandemia. Bueno, nosotros tuvimos dos convocatorias COVID específicamente vinculadas a tecnologías sanitarias y al desarrollo de tecnologías que puedan ayudar en las áreas de diagnóstico, en las áreas de tratamiento, en las áreas de epidemiología y todo lo que es TIC transversal a esos. Justamente, interesante la pregunta, el día de ayer tuvimos la reunión con los primeros cuatro proyectos que están finalizando esta semana. Y hay avances bien alentadores de diferentes actividades que han ido desarrollando y que podríamos eventualmente escalar o se pueden escalar con el apoyo. En este caso, hay dos que son unos sistemas para monitorear en tiempo real lo que está sucediendo, sobre todo en comunidades alejadas. Se ha probado en Iquitos, en Nauta, y la idea ahí es poder rastrear los casos y ayudarlos desde un principio a través de agentes comunitarios. Y el otro es un programa que es una aplicación para poder rastrear el IMA a lo que está sucediendo con las personas una vez que han sido detectadas. Se está trabajando también con un hospital. En ambos casos, por ejemplo, el escalamiento de eso va de la mano del MINSA. Entonces, tenemos que iniciar las conversaciones con el MINSA para ver cómo podemos esto realmente replicarlo en todas las comunidades, por ejemplo, de la selva. Por otro lado, tuvimos un equipo de la Universidad Nacional de Ingeniería que ha desarrollado una tela que está impregnada con cobre. Están haciendo las pruebas para determinar si el cobre... El cobre ya sabemos que es antimicrobiano, pero se quiere saber si ahora es antiviral. Ya también han hecho pruebas en empresas textiles. Si de aquí a dos semanas eso funciona, o sea, el resultado de las pruebas que están haciendo es positivo, quiere decir que se va a poder fabricar una tela que va a tener una impregnación que te va a proteger del COVID, que lo va a rechazar. Entonces, estos son cuatro de los que recién están terminando. Bueno, hay un... Perdón, esos son tres. El cuarto es un ventilador de alta gama. A él le falta todavía entrar en la fase de validación, que debería ser su escalamiento. Pero son cuatro que en menos de tres meses, mira lo que han logrado. Y la próxima semana cierran otros cuatro y así. O sea, vamos a tener un grupo de proyectos nosotros como CONCITEC, a los cuales debemos tratar y desarrollar algún mecanismo que puedan efectivamente en menos de tres, cuatro meses poder estar entrando y ser utilizados por quienes en este momento lo requieren. Sí. Ahora, para que me, Ana, lo permite en los ejemplos concretos, porque de eso es que se trata, ¿no es cierto? Esto no es un asunto retórico de una apuesta por la tecnología y la ciencia en términos generales. Que ojalá siquiera lo hubiera así, ha habido en los últimos años, pero voy a los hechos concretos. En las dos experiencias, por ejemplo, que tienen que ver con agentes comunitarios y trabajo con el Ministerio de Salud, de cara a, digamos, cercar y hacerle seguimiento a las personas que están contagiadas. ¿Cómo es que estos dos proyectos para beneficio de nuestros televidentes actúan en dos escenarios totalmente distintos? Porque Nauta, en la región Loreto y Lima, tienen características distintas. ¿Qué cosa es lo que concretamente estos dos proyectos tienen? ¿Cuál es la fórmula, la metodología? ¿Qué cosa es lo que concretamente se está haciendo ahí o se está promoviendo hacer? Bueno, en el caso de Nauta, la investigadora es Magaly Blas, es de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y en el caso de ellos, ellos ya tenían un proyecto anteriormente financiado por nosotros, que se llamaba Más del Río. La idea de este proyecto era que se generaban dentro de las comunidades personas que llevaban la salud, llevaban el registro de cómo iban evolucionando los embarazos dentro de las comunidades. Entonces, utilizaron eso, pero ahora lo que registraban era si habían personas que tenían o presentaban problemas de COVID. Y les entregaban también celulares donde había todo un protocolo que podían seguir. Entonces, ellos de esta manera rápidamente sabían dónde estaban los primeros infectados y podían de esa manera controlarlos. Y les llevaban también medicamentos y se podía, de una manera muy rápido, sin tener necesariamente personal de salud, porque en esas zonas alejadas no hay tanto personal de salud, podías atender y aislar rápidamente a las personas que podían presentar síntomas similares a COVID. Sin necesariamente tener una prueba rápida, porque tampoco la sabían. Entonces, en una manera, lo han probado en una comunidad en Nauta y les ha funcionado, han podido controlar, tienen buenas estadísticas. Entonces, eso es algo que no es tan complejo de replicar y que se puede replicar en diferentes comunidades y cuando ya, si la persona se empeoraba o los síntomas aumentaban, la podían trasladar a través de este agente comunitario a un lugar donde sí pudieran darle una asistencia médica mayor. Entonces, de esa manera no necesitaba que la gente se desplace de las comunidades a otro lado más rápido, porque a lo mejor no tenían COVID y terminaban infectándose en las otras regiones. Claro. Es lo que ha pasado en realidad en esta zona, ¿no es cierto?, cuando se han tomado algunas decisiones sin ponerse a pensar la manera como los miembros de esas comunidades se relacionan, por ejemplo, con las ciudades más grandes. Cuando se entregó el bono a las personas de las comunidades y se les decía que estaban en una comunidad que tenían que ir a Nauta para cobrarlo, mucha gente iba sin COVID en la cola, regresaba con el COVID a la comunidad y eso generó un problema, para poner un ejemplo de otra naturaleza. Y el caso de Lima, Ana, ¿cuál es? Que tiene un poco también, por lo menos, esa lógica, ¿no es cierto? Sí, ese es un aplicativo que ha sido desarrollado por un grupo de investigadores de la Universidad Católica. La idea es que ellos no trabajan con la historia clínica, sino es un aplicativo para hacer el seguimiento posterior que ha llegado al hospital a hacerte la prueba, ¿ya? Entonces, eso les permite en tiempo real a los médicos ver cómo están evolucionando los pacientes a través de un aplicativo, que lo enlazan luego con la historia electrónica. Lo han probado en un hospital, les ha ido bien, efectivamente necesitan probarlo en otros hospitales, podrían llegar, de lo que nos comentó ayer la investigadora, porque además, bastante interesante, las dos personas de las que estoy hablando son líderes mujeres, tanto la investigadora de la Católica y la investigadora de la Universidad de PSH. Yo creo que eso también es muy destacable. En ese caso, en el de la Universidad Católica, ellos ya han presupuestado que esto lo podrían instalar en nueve hospitales más con la capacidad operativa que tienen. Entonces, estamos viendo de qué manera los contactamos con otro proyecto nuestro que se está desarrollando en CIS, que trabaja con la historia electrónica, no con lo que viene después, a ver si pueden de alguna manera vincularse. Entonces, de esa manera hacemos que los proyectos sean, se vinculen y sean mejores y tengan un mayor impacto. Entonces, esos son los dos ejemplos. Que tengan viabilidad, porque en un país como el nuestro, pese a, digamos, las distancias y lo fragmentado, que es nuestro propio territorio, hay una conectividad que, claro, no será la plena ni la totalmente satisfactoria, pero es la suficiente para poder desarrollar cosas de esta naturaleza. Y ahora, ¿cuál es la idea? Que se sigan probando y que en algún momento se pueda, digamos, de manera más amplia y masiva, apropiar el Estado y generar políticas que puedan amplificar, digamos, esas experiencias, ¿no? Claro, la idea es que, en el caso de Nauta, que puedan ser los gobiernos regionales los que puedan desarrollar estos programas, ¿ya? Las direzas regionales, sobre todo, esto puede ser aplicado ya en la selva, porque ha sido probado, pero no quita que el modelo pueda ser también aplicado en la sierra, para las comunidades más alejadas también. Entonces, lo que nos toca ahora es apoyar a la investigadora en conseguir los contactos con los diversos gobiernos regionales de la Amazonía para que puedan ver en dónde más podamos replicar eso. Y en el caso del otro proyecto, es ver en qué otros hospitales podría desarrollarse el mismo sistema. De acuerdo. Miren, dos iniciativas tan interesantes, tan inteligentes, tan pensadas para un país como el nuestro y tan vinculadas, además, a la posibilidad de que se puedan llevar a la práctica, que es lo que se necesita en una situación de esta naturaleza, ¿no? No se puede simplemente justificarlo en nuestro país, las comunidades están en zonas muy alejadas, en difícil acceso, cuando aquí hay alternativas que han podido penetrar y justamente cruzar eso que a veces el Estado no puede hacer. Las otras experiencias, la tercera que tiene que ver con esto que está haciendo la UNI, en probar una tela que pueda ser antiviral, para decirlo en términos, pues, yo no soy científico, más coloquiales, pero ese es un poco el sentido, porque esa tela podría producirse para que con eso se hagan las mascarillas. En realidad, mascarillas y también mandiles de protección para los médicos, están en esas pruebas, necesitamos que llegue, lamentablemente, la prueba de desafío, donde desafías a la tela con virus, no se puede realizar en Perú, pero los investigadores ya la enviaron a Brasil para hacer las pruebas, están esperando que lleguen, teniendo eso ya, ya tienen una certificación de que la metodología que ellos han realizado para impregnar la tela, el tipo de tela funciona perfectamente. Entonces, en tres semanas ya podrían tener, digamos, cerrado el ciclo y comienza ya la fase de ver cómo eso se puede escalar a algo que sirva y que tengamos antes de finales de año o el próximo año ya mandiles o ropa hecha con esa tela. Claro, que podría, además, con la gran capacidad que tenemos de producción textil en el Perú, me imagino no sería tan complicado hacerla masivamente, ¿no es cierto? Ahora, quería preguntarle, porque la otra experiencia tiene que ver con los ventiladores, eso me parece que ya ha sido más conocido en términos de lo que puede significar, pero quería yo preguntarle sobre otra cosa, ¿y qué cosa es lo que está trabando la posibilidad de que inventivas de esta naturaleza puedan tener, por decirlo de manera local, más vuelo, que puedan de alguna manera trascender la experiencia puntual y convertirse en, ojalá, parte de políticas, ¿no es cierto? Porque los investigadores en los últimos días han estado haciendo notar que hay una distancia entre lo que ellos están haciendo y lo que el Estado, a través de determinadas direcciones del Ministerio de Salud, les están otorgando en tanto facilidades se requieren para esto. Han habido reuniones en las que usted ha participado también. ¿Dónde están los jueces de botella y si estamos ya frente a un momento en el que se están empezando a superar? A ver, yo quisiera, todas las agencias reguladoras en general, no solamente hablemos de IGEMIT, sino en general todas nuestras agencias reguladoras tienen regulaciones que no están pensadas o no fueran diseñadas, pensadas en que Perú pudiera producir o tener una industria, por ejemplo, sanitaria o una industria alimentaria con parámetros internacionales que pudieran exportar. Entonces, toda nuestra legislatura está pensada en cuando van a llegar al Perú, ¿cómo hacemos para que lleguen con la calidad perfecta? Pero no están pensadas para que nosotros mismos podamos desarrollar nuestras cosas. Claro, porque cuando se dieron estas leyes, hace ocho o nueve años, no había una, no había, estaba recién comenzando la inyección de fondos a la investigación. Recordemos que los fondos de CONCITEC comenzaron a llegar más, a aumentarse el fondo de CONCITEC, aproximadamente el 2012-2013. El Banco Mundial llegó recién en 2018 con 100 millones. Innovate, que era el Banco Interamericano de Desarrollo, también son préstamos que han ido lentamente a partir del 2007, pero muy lentamente ingresando. Entonces, en realidad, nosotros tenemos un déficit de más de 20 años de no haber tenido inyección en ciencia y tecnología. Entonces, ahora se están produciendo toda esta inversión que hemos estado haciendo como Estado. Ahora están viendo el resultado de tal manera que en tres meses los investigadores hayan podido desarrollar muchas cosas que ahora buscan quién los pueda escalar y buscan una normativa que los permite hacer. Entonces, claro, esa normativa nunca fue desarrollada. Entonces, ahora estamos, no fue desarrollada porque nunca está. De hecho, si tú lees la ley 29.459, dice claramente que para, en el artículo 16, que la ley de, la 29.459 es la ley de los insumos médicos, insumos, dispositivos médicos, farmacéuticas, que es la ley que regula eso. En el artículo 16 dice que hay cuatro causas por las cuales tú puedes comercializar algo o utilizar algo que no tenga registro sanitario. Una es investigación. La segunda es porque un médico te lo ha recetado y tú tienes que importarlo porque tu vida está en peligro si no lo haces. Si hay una emergencia nacional o es una política nacional. Yo creo que estamos en emergencia nacional y es investigación. Claro, pero cuando tú empiezas a revisar los reglamentos que hacen vivir esa ley, es ahí donde hay un cierto desencuentro. ¿Por qué? Porque nadie, o sea, no había mucha investigación en eso. O sea, nadie pensó nunca que Perú iba a fabricar un ventilador y que no ibas a tener uno, si ibas a tener cinco, están listos para operar. Entonces, eso no se pensó. Y lo único que hay escrito está para la importación y para el registro sanitario. Entonces, es la desconocida de nuestra propia gente, ¿no? Que somos incapaces, nos hemos visto como incapaces de producir lo que si le hubiéramos prestado más atención a la ciencia y tecnología, hubiésemos muy rápidamente constatado de que no era así, que acá hay una gran capacidad de poder sacar adelante ya. Pero eso se ha discutido ya con las autoridades correspondientes. Está camino a resolverse. Yo voy a poner el ejemplo de, por ejemplo, las pruebas moleculares, que se han difundido mucho en los últimos días. Que ya están avanzadas, pero se han chocado con un muro que tiene que ver con esto que usted nos está contando. ¿Se va a superar eso? Yo, sí, ya DIGEMIDA ha enviado un protocolo. Vamos a hacer también una diferencia. Hay dos tipos de pruebas moleculares. Hay una prueba molecular que, imagínate que es una cajita que tiene todos los implementos para que tú puedas hacer tu prueba molecular. Como un test de embarazo, tú lo sacas de su cajita, lo pones y ya. Que lo hemos visto siempre en las pruebas rápidas. Pero hay otro grupo que no es una cajita, sino es un protocolo para desarrollar una prueba rápida. Ya, son dos cosas diferentes. DIGEMIDA ha enviado un protocolo ya a los investigadores, también nos lo ha enviado a nosotros, en el cual desarrolla más o menos cómo hacerlo para las cajitas. Pero faltaría algo que sea mucho más específico para los que no son para las cajitas, sino es un protocolo en el cual te dicen tú tienes que hacer A, B, C, F, J, con estos equipos y con estos reactivos. Pero yo no te vendo ni el reactivo, no te vendo los equipos, no te vendo nada. Yo te paso el protocolo. Es un grupo de pruebas que nosotros estamos financiando. Y hay otro grupo de pruebas que son las cajitas. Entonces, en el caso de las cajitas, el protocolo que han enviado, aún falta ajustarlo, falta mejorarlo, pero ya es algo, porque indica claramente que se podría utilizar en fase de investigación. Y lo dice el protocolo. Entonces, lo que sí es eso, hay que ajustarlo y mejorarlo. Por otro lado, hay que iniciar la discusión de este protocolo, que es una receta de cocina, por simplificarlo para que lo entiendan, no es una receta de cocina, pero para que más o menos entiendan. Eso hay que discutirlo porque la validación la debe hacer el investigador, no lo hace ninguna entidad, la hace el investigador. Pero alguien tiene que decir que lo que hizo el investigador y validó es bueno. En este caso debería ser el MINSA. Entonces, eso también lo hemos estado discutiendo y viendo de qué manera se va a plasmar. Pero yo sí creo que ha habido un avance, ha costado más de dos meses en discusiones, pero ya presentaron por fin un protocolo y eso ya es un avance. Y el otro avance que estamos presionando también para que se dé, es un protocolo específico para los dispositivos médicos. Justamente para que haya una clara salida a las... Nosotros estamos financiando no solo los ventiladores, sino tenemos concentradores. O sea, hay dos concentradores de oxígeno. Y esos también tienen que tener un proceso de salida al mercado, de poder apoyar a los que lo están haciendo. Entonces, nosotros estamos presionando para que funcione todo lo que tiene que ver con las pruebas de diagnóstico, pero también tenemos que tener la presión con los dispositivos médicos, que son los ventiladores y los concentradores, los espirómetros, todo lo que se requiere para poder apoyar en este momento a las personas que están enfermas. Y que ahora hay una... Hay mucha gente que está tratando de comprar lo mismo en el mercado internacional, por lo tanto, no van a llegar de inmediato. Tenemos que pensar en cómo se pueden producir acá. Entonces, nosotros como con CITEC estamos trabajando en conjunto con DIGEMID. Tenemos una reunión este sábado para discutir todos los temas. Otro tema que también estamos trabajando con DIGEMID es que es, por ejemplo, la importación de cosas para hacer investigación de reactivos, insumos y medicamentos y dispositivos. Para investigación son complejísimos. Entonces, los pobres investigadores, aparte de... También, pero afortunadamente ya nos han entregado un flujo grama. Tenemos que transformarlo en algo que sea fácil y entendible. Y eso, transferirlo. Pero ha sido pasito a pasito. Yo creo que también hay como una... Están sobrecargados, tienen poco personal. Tienen poco personal con una avalancha de trabajo. Pero sí ha habido una apertura en términos de querer sentarse con nosotros a mejorar eso. Y además, sentarse con los investigadores. Y eso es muy interesante. No, pero además, creo yo, hay que ir pensando en atender lo que la emergencia nos está demandando. Y ojalá sentar bases para que en adelante esto se tenga en el tiempo. Porque, digamos, yo sí creo que por más que efectivamente quienes están abocados a la tarea de responder la pandemia desde el Estado están con mucho trabajo, por lo que estamos viendo, sin lugar a duda. Y es muy difícil. Pero las prioridades hacen que algunas cosas puedan circular más rápido. ¿No? Usted ha mencionado, por ejemplo, el tema de las concentradoras o el tema del oxígeno. ¿No? ¿Cómo puede ser posible? Y ayer lo comentábamos aquí en el programa también y lo ha publicado hoy en el reporteros. Que la Universidad Católica ya ha desarrollado todo lo que le habían encomendado, inclusive las instancias estatales, después de haber llegado a un acuerdo. Y no se pueden llegar a la práctica por cosas de esta naturaleza. O sea, yo sí creo que hay que avanzar más en esto y ojalá más rápido. La última pregunta en términos de este resolver o buscar aportar en el contexto tan difícil y sentar bases para lo de adelante. Después de cambiar protocolos, mejorar las leyes, ojalá los congresistas estuvieran más abocados, por ejemplo, a despejar el camino para que la ciencia y la tecnología puedan ser fortalecidas. ¿Qué más habría que hacer en términos concretos desde el Ejecutivo y de las regiones? Porque usted ha mencionado que algunas experiencias que ustedes desarrollan, por ejemplo, en Loreto, va a tener que dialogar con ojalá la voluntad de los gobernadores para que puedan llevarlo a la práctica. Esa relación con lo local, con las universidades locales, con los investigadores en las regiones, ¿también está siendo importante? Sí, tuvimos el acercamiento de la región de Cajamarca. Porque uno de los proyectos que nosotros financiamos en el CIS, que es la unificación de toda la historia al clínico, Cajamarca quiere instalarlo en la región Cajamarca. Entonces, nació de ellos solicitar que pudieran verlo en Cajamarca, y es una cosa que ahora estamos viendo de qué manera se puede llevar a Cajamarca esto. Lo ideal sería que si eso funciona, luego otras gobernadores regionales deseen instalar esto ahí. Por eso es que también es interesante trabajar con el CIS, porque el CIS es a nivel nacional. Entonces, eso permitiría que si eso se adopta, en realidad vas a poder llegar prácticamente a todos los hospitales del MinSA. Entonces, eso sí nos está, no puedo decir que nos está costando, porque sí ha sido un acercamiento directo del gobierno regional. Estamos viendo cómo poder hacer el escalamiento y la financiación de eso de manera rápida. Porque a veces los gobiernos regionales dicen, bueno, sí, pero tú sabes que movilizar recursos dentro del gobierno regional puede ser mucho más complejo que hacerlo a través de CONCITEC. Entonces, ese tipo de cosas estamos viendo. Y también tenemos algunos trabajos que se están realizando en algunas universidades de regiones. Lamentablemente tuvimos mayor concentración en Lima por la misma capacidad de realizar investigación de las universidades de Lima. Justamente porque hemos estado lentamente a través del Banco Mundial reforzando las capacidades en regiones. Pero aún eso lo comenzamos recién hace dos años. Entonces, lo que estás cosechando ahora es lo que has estado ayudando hace más de cinco o seis años. Lo que sí quisiera rescatar es que tenemos un porcentaje importante de investigadores que han sido atraídos por un programa de CONCITEC que ahora se están insertando en regiones y están queriendo desarrollar investigación en regiones para la realidad regional. Entonces, eso sí es algo que esperemos de aquí a tres, cuatro años. Yo sé que suena un largo tiempo, pero la investigación y desarrollo tiene un tiempo de maduración. Entonces, lo que invirtamos ahora, los resultados los vamos a ver en tres, cuatro años. Por eso es que debemos seguir invirtiendo en investigación y desarrollo. Sí, en educación, en ciencia, en tecnología, en cultura, nunca hay un tiempo largo. Siempre es el momento de seguir avanzando y ojalá hubiésemos aprendido esa lección hace bastante tiempo. Estaríamos, por supuesto, mejor situados. Ana, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros las experiencias. Felicitaciones por el trabajo que hace CONCITEC. Sé que a veces es cuesta arriba, es difícil, pero ojalá que a propósito de lo que estamos viendo y la capacidad de respuesta que hay en nuestros propios científicos, creadores, y aportar más por la ciencia y la tecnología. Muchísimas gracias. A muy amable. Vale. Gracias.